Mides busca apoyo para encontrar a los niños desnutridos, esto bajo un amparo requerido desde el Congreso de la República por medio de la Corte Suprema de Justicia, así lo dio conocer Jairo Oriana, delegado del Mides. A continuación la información. Sí, lastimosamente no hemos logrado localizar niños con desnutrición que vienen requeridos por un amparo que viene del Congreso de la República por medio de la Corte Suprema de Justicia. Estamos un poquito preocupados porque los lapsos de tiempo de localizar a estos niños se están terminando y no hemos logrado localizar a la totalidad de niños. Al momento llevamos un avance de aproximadamente el 25-30% de estos niños que han sido ubicados, pero se nos está complicando mucho porque llegamos muchas veces a las comunidades y nadie nos da referencia de los niños. En los listados, lastimosamente, solo nos vienen referidos en muchos casos solo el nombre del niño y desconocen muchas familias que viven en las comunidades el nombre del niño. Posiblemente si vinieran los nombres de los pares de familia se nos facilitará más porque la gente en las comunidades sí se conoce, personas adultas. ¿Cuántos niños son los que vienen referidos? 523 casos para el departamento de Jalapa y como les digo, hasta el momento llevamos aproximadamente el 25-30% de niños ubicados y estos niños van a tener el beneficio de poder ingresar en los programas sociales al momento de ser ubicados. ¿Hay alguna probabilidad de que estos niños, como ya vienen de años atrás, ya hayan fallecido por esta desnutrición? Sí, lastimosamente hemos encontrado casos de niños que ya han fallecido, lo cual nos toca que adjuntar la acta de función del niño y darle cobertura a los hermanitos que siguen con vida que están en edad de cobertura de parte del ministerio. Entonces creo que es importante esta ubicación de estos niños porque tienen las puertas abiertas del ministerio para poder ingresar a los programas sociales siempre y cuando se ingresen. Independientemente de que tal vez los niños pudieron haber sido ingresados y no existían porque pudo haberse dado situaciones dolosas en otras administraciones, en otras cuestiones, pero en caso estos niños no aparecieran y el espacio existiera para niños de Jalapa, ¿pueden ustedes agregar otros niños? No, lastimosamente tenemos que agregar a los niños que vienen en el decreto que los niños de Guatemala han referido. Tienen que ser los casos específicos de niños con desnutrición para que nosotros podamos accionar con estos niños. Como les digo, si el niño ya falleció y tiene hermanitos que están en edad de cobertura dentro de los programas, se les tendrá que dar el ingreso a estos para que ellos no sufran los mismos tratos de salud que en su momento sufrió la persona que murió. Ahora, ¿cómo puede apoyar cada una de las instituciones que integran la CODESAN? Como les mencionaba, muchos tenemos bases de datos de usuarios, entonces con esas bases de datos que tenemos posiblemente localicemos más fácil a los niños. Es un apoyo que creo que tiene que ser respaldado por CESAN y Salud, que son los que tienen los datos más certeros de los niños con desnutrición, porque son ellos los que los refieren a las instancias mayores al momento de ubicar a estos niños.